Hoy pareciera que la muerte lo venció, sí, porque en el ciclo de vida la muerte siempre vence en una competencia desigual. La Universidad Nacional Autónoma de México rindió homenaje al doctor Miguel León Portilla, quien falleció el pasado 1 de octubre. En compañía de familiares, amigos y colegas, la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario se llenó de aplausos y de un gran Goya Universitario. Hoy nos reunimos a una semana de la partida de Miguel León Portilla, para recordar en voz de universitarios algunos aspectos y solo algunos aspectos sobresalientes de su trayectoria académica. Nuestro país ha perdido a uno de sus mejores hombres y la Universidad Nacional Autónoma de México a uno de sus más ilustres hijos. Todos sabíamos que un día tenía que irse, pero todos también queríamos que se quedara y de ser posible indefinidamente. Hoy nos unimos al dolor de Chonita y de su familia, al sentimiento de orfandad de sus alumnos, a la pérdida experimentada de sus amigos y a la nostalgia de quienes lo conocimos y tratamos. Don Miguel fue un hombre entrañable y generoso con sus saberes. Fue un humanista multifacético y un académico ejemplar. Dotado de un inigualable espíritu inquisitivo al que sumaba una portentosa memoria capaz de replicar minucias y detalles que decoraban su sin igual capacidad narrativa. Y de una pluma incansable que bordaba las hebras de la historia con una fuerza singular. El autor de Visión de los Vencidos fue ovacionado por varios minutos. El historiador tendrá un lugar eternamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. En toda la universidad, Miguel Lidón Portilla se queda, se queda ese universitario eterno, el maestro de muchas generaciones y de muchas más que en el futuro, él seguirá guiando. Se mantendrán sus lectores leyéndolo y él continuará susurrando a sus oídos la verdad de nuestra cultura. Y persistirá con nosotros el universitario que mejor interpretó y habló por el espíritu de nuestra raza.